Bueno, atención, esto se habría dicho hoy en la reunión de gabinete. Ahí está Milei, ahí está Caputo Santiago, Caputo Junior. Es fuerte la frase, lo cuenta Nacho Ortelli, Bruno, Nico, Ceci. El textual es, los trocos nos quieren voltear. Ahí está, mirá, Nacho Ortelli en Clarín. Los trocos nos quieren voltear. La inquietante frase de la mesa chica de Milei por el conflicto universitario. Se está poniendo cada vez más violento este conflicto. Esto lo dijo uno de los asesores más cercanos del presidente Javier Milei. Los trocos nos quieren voltear, que es una frase inquietante, como bien vos decía Johnny. Y claro, tiene que ver a varias cuestiones. A ver, en el entorno del presidente lo que apuntan es a las organizaciones sociales de izquierda. Lo que están diciendo son las organizaciones sociales de izquierda las que están llevando adelante las marchas. Pero, las que están incitando a la violencia en las distintas tomas y marchas universitarias. A ver, en particular lo que están señalando es que la discusión no pasa por el debate presupuestario, sino que tiene que ver con una cuestión política. Tiene que ver con la violencia. Poneme la carátula que viene con la vergonzosa agresión que sufrió hoy en la Facultad de Ciencias Exactas un chico en la Universidad de Rosario. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué sucedió? No, un estudiante rechaza la toma. Universidad Nacional de Rosario, repito. Estamos en contra. Y en ese momento, piña, trompada. Miren cómo va cambiando el clima. Veámoslo, dale. ¿Qué es eso de tomar la facultad sin su espalda de las clases? Una pijamada nada más. No, no, no. Estamos en contra de la toma de las facultades. Porque la universidad es de todos. No lo sabemos. No hay la profunda. Excelente. ¡Sí! ¡Asomátela a uno! ¡Ah, mirá su acuchis suave! ¡Araba! 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 Pib estaba dando su discurso político. De la nada, sin avisar, le mete una piña en el mentón. El chico se llama Tomás Delgado. El chico que estaba hablando y al que le pegaron tiene 21 años. Pertenece a la agrupación alternativa. Así se llama, por supuesto, es una agrupación de derecha. Y es estudiante de licenciatura en física. Ah, mirá, tenemos otro plano de la misma agresión. Mirá, visto desde el otro lado. Pib está hablando, baja línea. ¡Vamos, Tomás! En contra de la toma. Ahí está, mirá. ¡Uh! ¡Dile a nada! Y un detalle, Johnny, porque... ¡Flaco, qué te pasa! La piña viene después de una frase que da Tomás, que es la universidad de todos. Rechazando a la media y diciendo la universidad de todos. No le gustó, no le gustó. Bueno, tenemos el momento donde detienen a este chico. Detuvieron a dos personas. Vos dijiste, uno se llama Tomás y uno se llama Pablo. 29 años y 26 años. Claro. Tomás Ignacio Malarria y Pablo David Millara. Vamos a ver cómo detienen al agresor. Agresor. Dale, ponelo, mirá. ¿Qué pasó? ¿No querés mirar? No querés mirar. ¡Morriento! ¿Cómo te llamás, a ver? ¡Morriento! ¡Morriento! ¡Morriento blanco de mierda! ¡Blanco! ¡Encima sos racista! ¡Blanco de mierda! ¡Sos racista! Sí, en este caso. Ahora, hay dos planos del conflicto. Uno es institucional, si querés. Los rectores, los docentes, no docentes y los representantes de los alumnos que determinaron que hoy hubo una marcha al Palacio Pisurno. Ahora vamos a ver, que también hubo agresiones ahí. Después, un paro que va a haber mañana en las 62 universidades públicas. Está creciendo, está creciendo. El lunes y martes, otro paro en las 62 universidades públicas y el miércoles una protesta en el Congreso. Eso es, si querés, la protesta institucional. Ahora, después, ¿qué pasa? Obviamente, en las facultades, el movimiento estudiantil es múltiple, diverso. Hay agrupaciones violentas de los dos lados y terminan pasando estas cosas. No se está alentando la toma de la protesta, digamos, institucional de los representantes de la universidad pública. Lo que pasa es que es inevitable por quienes están involucrados en la política de las facultades en Argentina. Ahora, mostrame esto y voy con Luis Juez. Entonces, yo digo caso de estudio porque el quinerismo pega traición o en manada, porque el otro día era en manada, ahora es la traición. Insisto con que el quinerismo y la izquierda están aprovechando un contexto de lucha que puede ser legítimo para pudrir el clima social. Hace instantes estaba la influencer libertario que se llama Mariano Pérez. Sí. Y fue increpado y echado a los empujones de la marcha que vos decías en Plaza José. Y mirá. Nico. Sí, Julián, bueno, algo que se está repitiendo últimamente, ¿no? Youtubers o diversos comunicadores vía redes sociales que responden al presidente de ley, se hacen presentes de aquí. Y lo que la gente le pide es que, bueno, que se retire, ¿no? Al grito de, fuera, facho, fuera, es lo que le están gritando los estudiantes, docentes, no docentes. Bueno, lo que contamos siempre, ¿no? Y hablábamos, una especie de provocación. Por el momento sin incidentes al grito de que se vaya, de que se retire del lugar, cosa que está haciendo por el momento. Algunos estudiantes, como contábamos, docentes, docentes que están en la esquina de... Fíjate que lo escupieron, ¿no? No solo lo echan al grito de, bueno, la actitud no es la mejor tampoco del chico, me parece que no está bueno. Bueno, pero de ninguna manera justifica, de ninguna manera justifica esta locura de escupirlo, de empujarlo. Mirá cómo lo van sacando, ¿no? Es que la discusión ya se corrió del tema auditoría, ¿no? Ya va por otro lado. Ya es político. Ya es político. Mirá, mirá, mirá. Tiene que ver también con, tal vez, generar un clima de tensión y de violencia, digo, constante ya en cada uno de estas marcas. Pero, perdón, ¿por qué alguien que piensa distinto no puede compartir espacio público, espacio físico con otra persona? No, y de los dos lados, ¿eh? ¿En qué momento en la Argentina naturalizamos que no pueden convivir en un mismo metro cuadrado, un libertario y un kirchnerista, o uno de izquierda y un radical? ¿Cuándo? El otro día a la reta. Soni, no puede, apenas, esto pasa en el Parlamento, y lo digo con todo respeto. Bueno, sí, claro, claro. Es muy difícil la convivencia civilizada. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué narración será Patricia Bullrich y Leopoldo Monó? Es muy difícil la convivencia civilizada en el Congreso de la Nación. Hay referencia de eso. En la calle, y hay otra cosa que está pasando, porque están moviendo cabezas sangrantes y golpes y... No hay dirigente de peso, incluso del Gobierno Nacional, que esté repudiando esto. No. A ver, Luis, ¿qué mirada tenés de esto? Una mirada compleja, delicada, porque estoy convencido que el tema es una espiral que se va a ir profundizando. Está feo el clima, ¿no? El tema universitario es un reducto, es un lugar donde yo no hubiese buscado pelea. Porque es un lugar donde poca militancia extremadamente radicalizada, absolutamente intolerante... Poca militancia radicalizada. ...que puede hacer un daño monstruoso. La izquierda es brava. Y ahí los tipos, eso en un acto, en una marcha, se diluyen. Adentro de la universidad, en un patio de una facultad... Por eso digo, hay que apelar a la prudencia. O sea, esto es producto de muchísimos años de intolerancia, o sea... Sí, 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 sí. Está hablando un tipo que votó a favor de... No sé, soy un egresado de la Universidad Nacional, la defiendo a morir. Obvio. Pero son dos debates distintos. Pero son dos debates distintos. Ese tema de la violencia está absolutamente instalado. Hay un... El quiñarismo trabajó mucho sobre esto, ¿es cierto? Construyó en facultades, construyó unidad básica, la intolerancia... Porque siempre hubo debate, siempre los centros de estudiantes... Yo soy dirigente universitario, siempre los centros de estudiantes... Este ha sido un motivo de debate acalorado. Pero con el nivel de violencia que vamos a ver... Hoy Nicolás del Caño... Hola, ministro, ¿cómo va Mariano Cuñol y Barona? Sumate a la charla, por favor. Hoy, Nicolás del Caño... A ver, lo voy a decir así, aunque yo usaba a los jubilados. Los mandó al frente a los jubilados. Y hubo un momento muy feo de tensión con la policía. Míralo. A ver, dale. Sí va esto. Sí va esto. Con las motos con los jubilados. Sí, sí, mis hermanos. Con las motos. Con los jubilados. Insisto, como dice Luis Juez, son dos discusiones distintas. Por un lado, lo mal que ganan los jubilados, el absoluto legítimo reclamo que tienen de ganar más. El jubilado que nos está mirando dice, che, gano 300 lucas, quiero ganar más. Un horror que me hayan congelado el plus de 70 lucas. Ahora, ahí estamos viendo aprovechamiento político. Ahí lo que estamos viendo es la izquierda mandando a cinco jubilados, o diez, o veinte, adelante para que choquen con la policía. Es mi sensación, no sé. Siempre, siempre la excusa va a ser un fin noble para tener actitudes inconfesables. Esto va a ser así y se va a radicalizar. Esto hay que decirlo porque hay que frenarlo ahora. ¿A qué le llamas actitud inconfesable? Claro, porque los tipos van a utilizar esto, va a ser así. Ayúdenme hace 40 años que hago política. A pudrirla. Y los tipos la van a pudrir, tienen un esquema en la cabeza. Lo tienen, lo tienen planteado. Y esto hay que desnudarlo, ponerlo en evidencia. Porque una cosa es el reclamo legítimo que puede tener un estudiante universitario que a esta altura quiere rendir para recién. O un jubilado. O un docente que dice, che, gano 280 lucas, este es un sueldo miserable. Sí. O un jubilado que te dice, en serio, que vos crees, esto no me alcanza ni para un paquete de biblioteca. Obvio, obvio, obvio. Y otra cosa es la utilización de esos legítimos reclamos. Perfecto. De un montón de tipos que no tienen límite. Y el gobierno sabe eso. No tienen límite. A ver, Mariano, lo que te pregunta es así. Yo quiero entender exactamente lo mismo. Es un uso político para satisfacción y votos que no es la cuestión. Acá la realidad es que lo que hay que cuidar es la plata de los argentinos. Y déficit cero, bajar la inflación, recuperar la prosperidad en la economía. Esos son principios sin quebrantarles. Pero el juez dice, cuidado que no te pudra en la calle abajo. Está bien, pero ese es el uso político que te están haciendo. Y ese uso político no es el eje. Y qué te quiero decir. Tomar una universidad, pelearse adentro de una universidad, agredir a otro compañero estudiante. Es todo delito. Acá lo que se ha denaturalizado es que hemos perdido la ley. Respeto y orden. Lo que yo decía, ya se corrió la discusión. No es el tema presupuestario. Acá, esto ya entramos en algo. Yo estoy trabajando en el Código Penal todos los días, dos horas. Y la toma de una universidad es un delito gravísimo. Es un delito. Es un delito y agravado. Mirá, te quiero mostrar algo. Porque no es legítimo, como decía. Viste que no es solo toma. También hacen clases en la calle. Se llaman clases públicas. Hoy en Tucumán, la policía del litio en Fraganti lo sacó. La policía tucumana dijo, mirá, se van, se corren. Dale, ponelo. Ahí está la policía tucumana. Ahí gobierna Jaldos, una provincia peronista. Una provincia gobernada por el PJ. Facultad de filosofía y letras. Con cierta sintonía con el oficialismo. Filosofía y letras. Chau. Chicos, no pueden cortar la calle. No pueden ocupar un espacio público. No pueden tomar la calle. No pueden cortarla. No pueden entorpecer el tránsito. Nosotros nos acostumbramos a vivir al margen de la ley. Y lo que se pretende es precisamente respetar la ley. Por eso, pena ejemplar. Pena proporcional. Basta de joda. Ahora, este chico, Luca Bonfante, que quiere ser medio Ophelia Fernández, hoy creo que, o ayer, defendía la ocupación del espacio público. Vamos a ver lo que decía Luca Bonfante. No, no es mi terreno, ¿eh? Ah, está bien. No hay, o el tuyo es tu terreno. Es nuestro, porque viste que nosotros es todo colectivo. Colectivo. Sí, claro. Es nuestro. Sí, es nuestro de los estudiantes, los docentes. ¿En serio la calle Puan es de los estudiantes? Ah. Y de toda la comunidad. Yo pensé que era de los vecinos. Sí, claro. Es de todos los argentinos. De todos los que lo... ¿No sabía que tienen el certificado? De todos los que lo habitamos. ¿Qué es la propiedad? ¿Sério? Nosotros, digamos, tenemos esa idea, ¿no? De compartir, menos individualista. Mirá vos. Sí, claro. Y comparten el espacio público. ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Lo habitamos, lo llenamos de clases públicas, de actividades culturales. O sea, jodiendo al resto de los vecinos. No, para nada, no, no. El otro día apareció un vecino diciendo, sí, ustedes joden. Muchos jubilados que, la verdad, que bajo este gobierno, mientras mandan operativos policiales, este gobierno les niega un mísero aumento, ¿no? De 16 mil pesos. Pero el operativo policial no es para amedrentar. Es porque están ocupando un espacio público, están cortando la calle. Y eso no se puede hacer. A vos te parece medido... Primero, tomar una universidad es un delito. Pero las clases son adentro de la universidad. El derecho a la protesta en la Argentina, hasta lo que yo sé, todavía no es delito. Salvo que estemos en un régimen que no me haya enterado. Un establecimiento público no se puede tomar. Eso es delito. Es tan básico lo que le estaba ahí explicando, Eduardo. Yo me pregunto... Es el uso político que estábamos hablando. Pero es básico. Y también un poco de ignorancia, ¿no? Porque no sabía... No, yo no sé si es dolo. Se hace el boludo. Se hace el boludo. Pero es una gran oportunidad. Sí. Una gran oportunidad para ser ingenioso. Los chicos de la Universidad de Río Cuarto ayer decidieron que no había toma. Sí. Y que le van a dar visibilidad al conflicto de otra manera. La gran mayoría... No te estoy diciendo que no hable del problema que a vos te duele. Claro. Busca una forma inteligente, artesanal, comunícalo de una manera que... Hasta la toma termina siendo funcionar. ...te generes empatía con los que pueden estar pensando distinto. Mañana hay paro. Es otra cosa. Bueno, de esta manera vos lo que logras, tomando el espacio público, creyendo que podás hacer una clase en la calle. Lo único que haces es ponerte en contra, inclusive, tipos que te quieren dar una mano. No, y mirá, poneme la encuesta de los chicos. Y perjudicando a los chicos. Encuesta interna de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Mirá, mirá, los chicos quieren estudiar. Los chicos están en contra de la toma. 67, son pocas respuestas porque es una encuesta interna que se hizo a través de Google Formularios que la hacen ellos los mismos chicos. Te da 70-30. Y lo mismo pasó con Económicas. Con Económicas un poquito más, mil respuestas. Te da, mirá, 76-8 en contra de la toma. Es época de examen, Johnny Claro. Los chicos no quieren perder la carrera. En Córdoba, en Córdoba. Yo soy un tenente de Córdoba. Yo tengo una gran comunidad de estudiantes en Córdoba. Córdoba capital, debe ser después de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes lo que sale mandar un pibe del interior de Córdoba a estudiar, alquilar en un departamento? Entonces, los tipos tienen en claro que los salarios son miserables, que los docentes tienen que estar mejor pagos. También tienen en claro que hay rectores y decanos que son unos bandidos y que no los podés justificar. Ahora, esos padres que mandan un pibe con un esfuerzo descomunal a estudiar y pasan semanas y a esta altura del año tienen que rendir los últimos exámenes para... Y que quiere estudiar el pibe. Pero es claro que quieren estudiar. Quiere ir. Mirá, teníamos algo que es exactamente lo que dice Luis Juez. Fíjate, la facultad está tomada, dice uno, no está funcionando, las clases van a ser públicas y afuera, así que los invitamos a que vayan bajando. Facultad Económica de la UBA. La chica, las chicas que estaban ahí estudiando, dicen, no nos vamos nada, nos quedamos acá. Fíjate. La facultad está tomada, no está funcionando, las clases van a ser públicas y afuera, así que las invitamos a que vayan bajando. Bueno, lo vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, no, no, es que no es una institución alegrada de la clase, si se pudimos avanzar a hablar, porque esa fue la función que nos llevó a todos. Bueno, no fue lo que se decidió en esa universidad. No fue la universidad, 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 no fue la universidad. Es impresionante, querían estudiar, querían estar tranquilos. Es que yo digo, institucionalmente mañana es el paro, lunes, martes, paro, es grave también. Ahora, esto es otra cosa, hay una gran anécdota de Borges en los 70, daba clases en la UBA, en Letras, en Puan. Entran unos militantes, creo que por un homenaje al Che Guevara, dicen, vamos a parar la clase, Borges dice no, vamos a parar la clase, Borges dice no, entonces vamos a cortar la luz. Y Borges dice, tomé la precaución de ser ciego esperando este momento. Toda la vida esperé este momento, Dios mío. Esperando este momento. Ahora, lo que está pasando es, lo que antes también decía Luis, una cosa es el paro, la cosa más institucional, que no están alentando esto las autoridades. No, no. Ahora, en medio de eso hay una efervescencia que obviamente va a ser aprovechada por un troquismo que es de pacotilla. Bueno, qué bueno el pie que me das, poneme, ya voy con el urgente, ya sé que nos están llamando por el tema de este chico que se ha muerto, este rockstar, pero quiero mostrarte algo antes. Bruno, el gobierno le teme a la revuelta estudiantil, poneme esa carátula. Hoy dijo la ministra Bullrich, están yendo al límite, el objetivo es generar una revuelta y desestabilizar. Es el modelo chileno. Quieren un enfrentamiento social. Ellos van a ir con molotovs. Fijate si podemos poner lo que dijo Patricia Bullrich. Dale. Lo que pasa es que lo que están haciendo es una provocación que la llevan al límite y ese es un límite que nosotros conocemos bien cuál es el objetivo que tienen. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, el objetivo que tienen es generar una revuelta, ¿no es cierto? Y tratar de desestabilizar. Y nosotros vamos a trabajar con la prudencia de no dejarnos llevar por estos pocos estudiantes que están tomando las universidades. Perdón, es una revuelta. Y transmiten estudiantes. Ellos quieren generar una revuelta para que el presidente se vaya en helicóptero. Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, ¿no? Que rompieron todo, que destruyeron todo. Entonces, nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos. Y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, quieren molestar a la gente y quieren generar, quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr. Porque nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos. Bueno, atención, información urgente que nos llega en estos momentos. A ver, dame el dron, si podés, dame el urgente. Están peritando, Bruno Nico, el hotel Casa Sur, imágenes exclusivas que tiene TN, donde murió el artista Liam Payne. Lo que estamos viendo, insisto, es el dron del peritaje. Sí, exactamente, porque a ver, primero se están haciendo peritajes por la zona en donde se habría encontrado el cuerpo. Luego se va a pasar a la habitación, que ese es un elemento fundamental, porque en la habitación se encontró una gran cantidad de alcohol. Lo veíamos en las imágenes anteriores, el televisor roto, estupefacientes, drogas. Recordemos que en el llamado 911, el encargado del hotel lo que dice es, hay una persona que está en un estado descontrolado, muy violento, creemos alcoholizado. Cuando pide que vayan las autoridades, todo terminó de la peor manera. Ahí está girando el dron, y si querés dale, bueno, yo no controlo de acá, pero sí, si querés dale un poquito más de zoom. Ahí es desde arriba el hotel donde se tiró. Ahora se entiende mejor. Si no entiendo mal, es la parte, claro, se está empezando a ver la parte de atrás ahí, claro. La terraza del hotel, él se tira o cae, no está claro, desde un tercer piso. Porque lo que dice el encargado es, sentimos un golpe muy fuerte en el pulmón interno del edificio, o sea, en la parte de atrás, que su habitación tenía balcón. Dame las fotos, ¿no?, que mostrábamos más temprano, la cantidad de cocaína en la mesita de luz de la habitación, el papel aluminio, la caja de jabón, el encendedor. De hecho, lo que me dicen, perdón Nico, Johnny, me dicen que la morguera de bomberos de la ciudad se va a llevar el cuerpo una vez que terminen las pericias en el lugar. ¿El cuerpo permanece ahí? Una vez que, esto es lo que a mí me dicen, ¿sí? Una fuente oficial, me dicen. Ok. A ver. Sí, en general, no se termina las pericias. Chicos, ahora volvemos con la cuestión política. Esa foto es terrible, terrible, porque ahí marca, como decíamos antes en el pase con Diego Jaimann, lo que fue el descontrol de este muchacho, ¿no? Lo que de hecho me decían, hace un rato estaban, dice, todavía no entraron a la habitación, entiendo, esto me lo mandaron hace un rato, así que entiendo que ahora ya pueden estar trabajando. Dice, primero se trabajó sobre la planta baja y luego se sube a la habitación que ocupaba el... Y lo que marca, por ejemplo, otra foto, ¿no? Lo que marca el descontrol total es la telérota, ¿no? Y esa copa de champán, esto, lo que decías vos más temprano. Nico, tenés información de esto. No, las autoridades lo que sí confirman es que la muerte obviamente tiene que ver con el consumo de droga. O sea, eso lo van a determinar las pericias, si es cocaína, si es crack, también con el alcohol. No, cómo se ve, perdón, cómo se ve clarito ahí en la imagen, mirá, acercándose, cómo se ve claro, entiendo yo, la parte de atrás. Ah, estás hablando del... Del hotel, claro, del dron. Sí, 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 sí. Perdón, perdón, claro, del dron, la parte de atrás del hotel. Claro. Bueno, entonces hay que esperar a que se lleven el cuerpo y todo esto, la verdad, trágico, trágico. Está, insisto, conmocionado gran parte de la prensa, sí, del mundo, gran parte de la prensa nacional con este tema. Bueno, volvemos. Estábamos con la revuelta. Hoy Luis de Lía, en el mismo sentido que Patricia Bullrich, pero mucho más directo, habla de un matanzazo para la última semana de noviembre. El matanzazo fueron los saqueos del 2001. ¿Ustedes se acuerdan? Deciiembre de 2001, 30 muertos, caída de la rúa, cacerolazo. Fijate lo que dice Luis de Lía y se lo pregunto al juez y al ministro de Justicia. Dale. Compañeros, los que estén en contra de hacer el matanzazo, la última semana de noviembre y la primera de diciembre, se iba a hacer levantar las manos. Los que se abstienen, se van a hacer levantar la mano. Los que votan a favor, se van a hacer levantar la mano. ¡Aprobado por una medida! A mí me parece un show medio barreta esto, ¿no? ¿Por qué medio? Eran 20, ¿eh? ¿Por qué medio barreta y no del todo? Bueno, no, no, sí, pero digo, eran 30 tipos. Aparte, no propone, no hace votar una medida de fuerza. No, matanzazo. Matanzazo, votemos. Votemos saqueo. Vos te reí, porque no había nadie, pero igual el mensaje no está bueno, ¿no? Qué horrible, horrible. El tipo buscando un método democrático para consolidar un quilombo infernal. No, hizo copiar a los chicos, ¿no? Pero, pero... Estén más atentos. Sí. Estén más atentos. Coincido. O sea, estén más atentos. Estén más atentos. Estén más atentos. Estén más atentos. Son jodidos. Yo cuando insisto, y lo digo, y se lo he dicho al presidente, están agazapados, ¿no? En serio, seamos prudentes. Seamos prudentes, inteligentes, porque a los tipos no les importa nada. Es la historia. La historia de los últimos 50 años dice que a estos tipos no les importa absolutamente nada. Ni los jubilados, ni los estudiantes, ni los docentes. Nada. No se cae un quilombo. Si yo no estoy en el poder, que no lo tenga nadie. Esta es una historia de la Argentina. Lo que se está viendo es como una... Se está alentando es al revés, ¿viste? No es que las bases están alentando a disturbios sociales, sino al revés. La dirigencia está promoviendo algo que parece que no... Las estadísticas son terribles. Vos tenés el estudiante que quiere estudiar, y tenés los militantes de izquierdas y políticos interesados que lo que quieren es lío. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Quiere orden, quiere seguridad, quiere paz, quiere justicia. No, bueno, pero también están los... No, pero las facultades también van al paro. Pero reclamar en paz. Pero reclamo es en paz. Eso sí, dentro de la legalidad. Claro. Son bastante prudentes las autoridades de las universidades. Dame sociales de Rosario. Sociales de Rosario, relaciones internacionales. Una chica, una estudiante, mira, con argumentos como dice, sí, quiero la educación pública bien financiada, pero sin toma, dale. Claro. Dicen que van a tomar la facultad de manera activa. ¿Qué es eso? Una pijamada. Porque nada, quería decir que es la alternativa. Estamos en contra de la toma de la facultad. ¿Por qué? Porque el presupuesto universitario se lo afanan. Desde año lo venimos diciendo. El presupuesto universitario se lo usa para bancar militancia política. 14 millones de pesos para el chofer privado del resto de cuando los noceses ganan miseria. Entonces no se trata de aumentar el presupuesto de manera indiscriminada. Si no, de que se use para lo que realmente se necesita. ¿Qué están haciendo con la educación? Cada vez menos graduados tenemos. Cada vez menos graduados. Entonces ahora dicen que van a tomar la facultad de manera activa. ¿Qué es eso? Una pijamada. ¿Eh? Así que bueno, de la alternativa. Recientificar nuestro compromiso con los estudiantes y con los docentes, pero por eso una universidad pública de calidad. Bueno, había incluso chicos. Esa es una asamblea. Esa es una asamblea tranquila. Había hasta chicos de la cámpora, ¿no? Esa es una asamblea que se gana con la palabra, ¿no? Un dato, porque recién la chica decía de la plata que se afanaban, ¿no? ¿Sabés cuál es la primera universidad que va a auditar la CIGEN? Ahora que puede. La Matanza. La Matanza. La primera universidad. Me parece bien. La UBA también. Sigue después por Loma de Zamora. Uf. Esa es... Uy, uy, uy. Esa va a ser más complicada. Esa va a ser más complicada. Universidad de Córdoba, también en contra de la toma. Fijate, mirá. ¡No se toma! 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 Ahora, en este contexto, Nico... Te quiero decir, yo te quiero. Las marchas más multitudinarias vinieron de Córdoba. ¡Claro! Te quiero decir que se pueden hacer a dos cosas. Por poder reclamar legítimamente algo que crees que es un derecho, tenés que ser artesanal, pícaro, para que... Mirá cómo rebotan las cosas, ¿no? Digo, los chicos de Río Cuarto, donde él era titular de la FUBA. Claro. Entonces, mirá que... Por eso, yo digo, sean inteligentes. No se dejen atropellar y llevar como vaca un camión jaula por los mismos tipos que no le importa tu reclamo. Le importa su quilombo. Pero parece que están siendo bastante responsables, ¿no? No, esto es... Bueno, es que hay... Hay como una unanimidad. Hay 100 edificios tomados. La dirigencia, si vos me preguntás a mí, hay que evitar las provocaciones. No me ayudás. A ver, si vos sos un militante libertario, yo no soy de la libertad de avanzar, pero si vos sos un militante libertario, yo dirigente fuera de la diría... Mirá, no me ayudás confrontando de esta manera. Totalmente. No vayas, no te prestes para estos escenarios. No le generes... Cuanto más tranquilo podamos dar el debate, cuanto más tranquilo podamos explicar concretamente a dónde se va y qué se quiere hacer. Ahora, Nico... Se hablaba mucho de que Patricia Bullrich está comprando gas pimienta. Creo que el Papa dijo... ¿No era al final Patricia Bullrich la que terminó comprando armas, municiones y gas pimienta? Información tuya. A ver. Una licitación pública, 26 mil millones de pesos. Sí. Vamos, damosle sorpresa. 26 mil millones... Ah, mirá vos. 5 mil gases pimienta. Sí. Sí. 60 carabinas lanzagases. Sí. 6 mil granadas de mano... Sí. Esto lo compró un gobierno muy facho. Muy de derecha. 2 mil municiones antitumultu. ¡Uuuh! 14 millones de cartuchos. ¡Uuuh! ¿Y entonces? 1.300 pistolas... El ministro de Justicia... Ah, pero no apareció... 900 carabinas y 1.200 escopetas. Ahí está. Es una licitación pública... ¡Eh! ¿Del facho de Kicillof? Sí, dice... El ministro de Kicillof... Y entonces... ¿Cómo es? ¿Qué pide el presupuesto? Bueno, a ver... Sí. Una cosa increíble. ¿Sabes los juzgados y fiscalías que hago? Yo le preguntaría al Papa Francisco quién compró gas pimienta en lugar de Justicia Social, ¿no? Pero bueno... Obviamente, la Policía Burenense es, entre comillas, y lo digo con total respeto, es muy... No, por supuesto. Es el ejército más numeroso, ¿no? De la Armada, son 90.000 hombres. Obvio. Pero algo tal vez se estén previendo respecto a disturbios o incidentes. En la provincia de Buenos Aires. A ver, por lo menos... ¿A la ser semejante compra? Sí. Ahora, también hay un trasfondo político respecto a la seguridad y los intendentes y la gobernación. Hay 20 intendentes, Ariel Zucachuc de Escobar, el de San Vicente, Julio Zamora de Tigre, 20, que están reclamando tener policía local. Y están comprando... Pero ya hay policía local. No, 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 no. Policía local, municipal, están reclamando... Armada. Pero con armas que son... Claro, que son de la provincia. No letales. Están comprando armas no letales que, por ejemplo, disparan... No, no, no son taisers, no son electrónicas, sino... Bueno, son Bersa que disparan unos... ¿Balas de goma? Sí, balas de goma y balas que además son de gas pimienta. Ok. Es una discusión fuerte entre 20 intendentes y la gobernación. Digo, armas que se usan en las protestas, básicamente. En las protestas. Claro, claro. ¿Qué es lo que están viendo que va a pasar? Claro, claro. Sí, el Papa tal vez le erró. ¿No? 5.000 gases de pimienta, 60 carabinas, 6.000 granadas, 2.000 municiones de antitumulto, 14 millones de cartuchos, 1.300 pistolas, 900 carabinas, 1.200 escopetas, 26.000 millones de pesos. Por eso yo digo, atención, porque la conflictividad social es ascendente. Dame Pablo Viró, y atención, Ceci, con esto. Pablo Viró también va a escalar por ese lado. Pablo Viró afuera. Hoy la novedad es que el directorio de Aerolíneas Argentinas decidió echar a este polémico sindicalista que fue una máquina de parar y generarle pérdidas millonarias a la empresa. ¿De cuántos millones de dólares, Cecilia? Bueno, más de 6.000 millones de dólares perdieron las empresas públicas y 400 millones de dólares perdió el año pasado. Ahora, solamente por los paros, poneme la plaquita si querés, son 13 medidas de fuerza, ¿no?, que hizo Pablo Viró en 2024. 2024, medidas de fuerza, sí, entre paros y asambleas, ese es el total de medidas de fuerza que implementó Viró. 100.000 pasajeros afectados, las pérdidas fueron de 20 millones de dólares, según informó el gobierno. Es el mismo que había llamado a voltear a Mauricio Macri, ¿no? Este era Macri en una asamblea, exactamente. Que desde las bases referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen, pongámonos de pie, emponderemonos y dejemos de chupar p***o. Enfrentemos este gobierno, empolteémoslo. No puedo hacer otra cosa que sentirme incondenado. Asumir el compromiso de dar las luchas en los aeropuertos, en cada aeropuerto, en cada espacio, en cada avión argentino, que es un pedacito de nuestra nación que está siendo entregada. ¿Te acordás de esto, no? Bueno, vos tenés más datos sobre el daño que generó este hombre, Pablo Viró, ahora, bajo este gobierno. Mirá, además de eso, ahora con la salida de Aerolíneas Argentinas, pierde con la salida como director de Aerolíneas Argentinas. Ojo que Pablo Viró perdió... Un plus. Un plus. Un plus como director que suma unos 500 mil pesos. Lo cobran todos los directores, así que ahora lo va a cobrar otro funcionario de APLA. ¿Mucho laburo, Viró? Viajes. El tema de laburo, Viró, quizá ahora va a tener que laburar. Desde diciembre hasta acá, 11 meses, laburó 3 días, Viró. 6 días, Viró. ¿Cómo? ¿Cómo 6 días? 6 días. ¿6 días en cuánto tiempo? En 10 meses, 11 meses. ¿Cómo? Y bueno, me parece mucho. ¿Vos cuántos días trabajaste? Fue la reunión de director. Yo en 11 meses, no sé, multiplicaba 11 por 20, más o menos. 6 días que... 6 días, 11 meses. Ah, porque hizo 3 días. 3 vuelos. Un vuelo. Ah, y cada vuelo. Dos días por vuelo. Tres días de ida, tres días de descanso en Miami. ¿Nasasas? ¿Maiami? Sí, a Miami. El vuelo. Herbas 330. El de Madrid volvió. Sí, el de Madrid volvió. Ya no volvió. Herbas 330 programó e hizo un viaje en diciembre, un viaje en agosto. Y cuando anunciamos, o quizás se enteró que teníamos la información de que tenía dos viajes, programó un viaje para ese fin de semana. Así que hizo 3 vuelos de ida y vuelta a Miami en 11 meses. Bueno, atención con esto que va en el mismo sentido también. Aparte del ajuste, no el tema FIP, porque digo que esta semana, hoy es miércoles. Queda miércoles, queda jueves y viernes. Si no es mañana o el viernes, será la semana que viene. Creo que vos lo sabés y es una alta motosierra que se viene a la FIP. ¿Ustedes saben que los altos cargos ejecutivos de la FIP tienen sueldos de entre 14 y 32 millones de pesos? Yo no sabía. Tienen sueldos muy altos porque tienen un régimen distinto. Florencia Misraji, titular de la FIP. Junio dice, ¿cómo no le pegué con la FIP? No era ministro de justicia. No era justicia. Poneme cuánto gana Florencia Misraji a la pelota. Se lo había bajado incluso el sueldo, creo. Sí, era más alto. Porque ella bajó el porcentaje que cobran de la recaudación de la FIP. Le bajó un poco. Es lo que pueden hacer. 32.180.328 pesos. ¿Usted tiene idea en cuánto gana un ministro? ¿Cuánto gana un ministro? 3 millones. ¿Unsos peronistas? 2 millones. ¿2 millones? Y mi ley cuida tanta la plata que cada vez que se le pide aumento nos saca carpiando. Pero esta señora de la FIP es del gobierno. Yo estoy hablando de lo que a mí me toca. Ok. Es lo que me toca por normativa, ¿no? Me interesa los 2, 3, 4 millones. No, no. Ok. Pero digo, también debe ser duro para la gente que gana 300.000 pesos el jubilado ver que... Por eso te quiero decir lo que ganamos nosotros. No, no. Que la gente sepa que nosotros es amor y sacrificio y patria. Mirá, Eduardo Macea, aduana, titular de aduana, ojo con lo que va a venir, ojo con lo que va a venir con esto. Lucas Morando lo adelantó. 17.200.000 pesos. Dame Gabriel Ramírez, director de la DGI, 17.200.000 pesos. Santiago Mosetich, director de Recursos y Seguridad Social de la FIP, 17.200.000 pesos. Y ya hubo un recorte. Y ya hubo un recorte. Claro. A mí me dicen que podría haber un mega recorte de la FIP. No sé, Cunio, si vos tenés esa información. Mirá, yo lo que te digo, todos estos sueldos elevados vienen de historias de tiempo atrás. Es decir, hoy el recorte es tremendo en todas las áreas. Sí. Entonces, indudablemente, va a atacar estos recortes. Bueno, son beneficios. Hay que cambiar una normativa. Es decir, esto es herencia recibida. Claro. Hay que cambiar el país. Sí, para cambiar el país no puede un funcionario público servirse. Tiene que servir al país. ¿Qué pensás, Luis? Y ahora te voy a preguntar si podría dejar de existir la FIP. Así, para que vaya procesando la pregunta. El minarquismo avanza. Yo creo que, creo enormemente la transparencia. Creo que las cosas hay que poner arriba de la mesa. Y eso ayuda. Eso ayuda. Mira, la verdad, estos salarios. ¿Se pueden sostener estos salarios con ese nivel de esfuerzo que está haciendo el resto de los argentinos? Yo no sé si implica movimiento en la balanza macro. Pero que simbólicamente rompe las pelotas. Pero son momentos de gestos. ¿Vos sabés que la gente hoy anda buscando gestos? Porque la gente tiene un gesto. La gente está aguantando, está aguantando, está estirando, está viendo cómo hace. Está multiplicando, ha dejado de hacer millones de cosas. Todos hemos dejado de hacer un montón de cosas. Todos nos estamos achicando. Y particularmente en la clase media. Entonces, gestos. Digo, también se gobierna con gestos. Yo no me meto con nadie. Pero digo, no está mal que la gente diga... Che, mirá, loco, la verdad que la sábana es corta para todos. Sí. Absolutamente para todos. Poneme a mi ley que va a ser la introducción a la pregunta a Cunio Olivarona. Dale. En Argentina más impuestos no puede haber. Es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo. Y si a eso le sumamos que el 50% de la actividad económica es informal, la presión impositiva formal en Argentina ronda el 60%. Un verdadero disparate para un país que necesita desesperadamente acumular capital. Bueno, acá viene la pregunta que te voy a hacer. ¿Podría el gobierno cerrar la FIP? Yo creo que son dos cosas distintas. Lo que dice el presidente, y tiene toda la razón, es la alta presión impositiva que existe en el país. Por otro lado, vos tenés el organismo que existe en todos los lugares del mundo, que es del control impositivo. ¿A quién le pagás el impuesto? Yo creo que hay que ordenar la FIP como que hay que ordenar todo el Estado argentino. Por ejemplo, perfectamente, en vez de pagar la FIP, podés pagar al Banco Nación, al Banco Central. Creo que es orden, es orden, es orden. No, 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 no. Que antes no era la DGI, los abuesos de la DGI. La es que ahora se creó una estructura macro, se creó una estructura macro por arriba de la DGI la aduana. ¿Cómo se hace el sonso? Ya sabés todo, ¿no? No, no, a ver, entiendo que los funcionarios son técnicos, son incluso, no hay ninguna sospecha de nada de quienes están nombrados. No, 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 no. En los cargos altos. Es un tema administrativo. En los cargos altos no hay ninguna sospecha de nada, en la FIP siempre. 21.000 empleados. No, y en la aduana. Y en la aduana. A ver. Saquemos el titular de la aduana, desde 1810 para acá. Siempre. Y de antes, desde 1810 para acá, la aduana siempre fue... Yo también lo que haces, porque poneme la placa de empresas del país, vos sabés que la FIP es la, 1, 2, 3, 4, la cuarta empresa con más empleados del país. Sí. De todas las empresas, no, la placa de las empresas, te lo digo yo. Trenes, 30.000. Personal, que es una empresa de telefonía, 23.000. YPF, 21.000. Estos empleados. La FIP es la cuarta empresa con más empleados del país. Después viene Jumbo. Porque además tiene un despliegue territorial infernal. Y la fiscalización. Está en todo el país, obviamente, en todas las ciudades, en las fronteras. Por eso me pregunto, Junio, si no estaría pensando el gobierno en, qué sé yo, que ahora sea la DGI a partir de la semana que viene o de la otra. Hubo mil reformas. Yo creo que el gobierno lo que quiere es orden, transparencia, limitar, limitar el número de empleados, empleados que no trabajan, empleados que son ineficientes. Eso es orden. Orden general, no solo en estos ámbitos. Ok, yo creo que tenemos buena información. No, no, durante el kirchnerismo, la FIP se utilizó como una herramienta de persecución. Absolutamente. A la prensa, a los empresarios. Bueno, y en la aduana de cosas muy oscuras, ¿no? La aduana de 1810 y antes para acá. La aduana paralela, la aduana para acá. Los ingleses quisieron invadir a Argentina en 1806. Los ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la aduana. Obviamente, no, por eso el contrabando. La aduana paralela, la aduana paralela, la aduana paralela, dos, tres. Bueno, Brunito, tenemos chat nuevos y tienen que ver con Fabiola, pero sobre todo con Alberto. Sí. ¿Direct? Sí, sí, sí. ¿Directamente lo trata de fiestero Alberto Fernández? Pónale, dale, dale. Vamos, vamos con todo. Mirá, a ver, lo acusó de fiestero y escuchá esta frase porque lo acusó de estar con 20 mujeres a la vez. Yo me acuerdo que acá en un programa creo que Mercedes Ninsi dijo que tenía como 20 novias. Bueno, ahora lo dice Fabiola. ¿20 mujeres a la vez? Sí, mirá los chats. Alberto le dice, yo no quiero pelear más con vos. Quiero poder quedar en paz con mi alma y dejarte tranquila vos. Ah, qué diría. Nada te va a faltar. Podemos hablar por teléfono. No sé si volveré. Ella se habría ido a España. Esto es julio 2024, ahora. Sí, ahora. Antes de la denuncia. Antes. Un mes antes. Ah, fue en agosto. Seguimos. Fabiola le responde, ¿cómo cambiás las cosas? Vos me llamaste para que te salve de una denuncia. Me hiciste mentir y hablás de extorsión. Extorsión va con ese, Fabiola. Cuando lo único que te he venido pidiendo, rogando, es que me ayudes a poder trabajar porque la plata no me alcanza, le dice Fabiola. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez. No, me estás jodiendo. Esto forma parte de la causa. 20 es una forma de decir, ¿no? No, no, no. A ver, esto de hecho lo adelantó Nico anoche. Es una presentación que hizo Fabiola en el caso y hay más. Mirá. Te he dicho mil veces que lo intento, le responde Alberto. ¿Que lo intenta qué? ¿No estar con Mendes Mujeres a la vez? Tal vez sí, controlar esa situación, no la entiendo yo. No, no haberla enfermado. Ah, ok. Te he dicho mil veces. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar, insiste. No tergiverso. No tergiverso nada. Hace tres días que solo pienso en nosotros. Por lo material no te preocupes. Esto también tiene que ver un poco con las amenazas coactivas. Siempre le dice, nada te va a faltar. Pero te llevo con lo que decía el otro chat. Un controlador y un manipulador. Me hiciste mentir en una denuncia. A ver, seguí, seguí, dale, seguí. Otro chat, dale. Decime hoy. Claro, ella le dice, decime hoy si me vas a ayudar o no. Ella también quería ya cerrar el tema, ¿no? A partir de mañana, dice Fabiola, empiezo yo a ganarme la vida aceptando lo que me ofrezcan, le dice. Ya no te espero ni te aguanto más. Así que pensá y decime cómo lo vas a solucionar. Claro, ella también. Está obvio. Ella quería cerrar el acuerdo económico, ¿no? Clarito, ¿no? Supuesto. Podés confiar en mí. Podés confiar en mí, le dice Alberto. Le dice Alberto Fernández. Lo mismo nos decía a nosotros. No, no, no. Pregunta Alberto Fernández. Tren del 8. Tren de agosto. Tren de agosto del 24. Ahí está, habría que cambiarlo del 24. Del 24, sí, sí, sí. Dale un minuto y te llamo, le dice Alberto Fernández. Ahora vamos a ver lo que le contesta Fabiola. No puedo. No puedo, estoy en el tren con el nene en brazos. El tren en Madrid. Acá el tren no se lo toma, ¿no? ¿Te puedo escribir? Ya se escribió, se escribiste, Alberto. Ahí hay un 77. Están hablando. Mientras no sea mentira, le responde Fabiola. Sí. Y acá, mirá. Me hiciste negarlo, esto es lo que decía Nico, que es importante. Me hiciste negarle algo a un juez. Ponés a un abogado que más que defenestraste porque te acostabas con su ex mujer. ¿Cómo? Vida privada. Voy de nuevo. Voy de nuevo. No, 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 pará. ¿Por qué hay que armar un TED? Ponés al abogado que más, defenestraste porque te acostabas con su ex mujer. El abogado... Yo entiendo que, a ver, no sé. ¿Cómo se llama? Hablan de... Acá hay los penaltos, no tengo nada que ver. Entiendo que hablan de Fiori Velo, no lo sé. ¿Fiori Velo? No lo sé, no lo sé. Acá lo que importa, y acá hay también dos abogados. Me hiciste negarle algo a un juez. Sí. Eso puede ser. Eso es un delito. Coacción. Claro, es el famoso delito de las amenazas y la coacción que se está investigando. Claro, le dice, me pusiste ese abogado a resolver el tema de mi cumpleaños y ahora este tema tan delicado, lo llamás a él para que ayude en lo que le recrimina. El tema tan delicado es la denuncia de violencia de género. Sí. Recordemos, y ya vamos a la tanda, que estamos acá, se están discutiendo los gastos de esta chica. El otro día, Vox y Manu, poneme la placa, mostraron todo lo que nos sale a nosotros. Acá tenés un resumen super express, ¿no? No hubo acuerdo en la audiencia hoy, ¿eh? Mirá, 4.300 euros por mes el departamento. Esto lo pagamos nosotros, chicos. No, Alberto. 1.000 euros por mes la guardería para el nene. 1.000 euros por mes el supermercado. 300 euros por mes la obra social del nene. Un auto, el depósito para los muebles, que es lo que ella quiere terminar de arreglar con Alberto Fernández, ¿no? Sí. Bueno, gracias, senador juez. Un placer. Gracias, ministro de Justicia. Veo que no los metimos en estos temas, los cuidamos, ¿no? En temas delicados. Gracias, ministro. Gracias, senador. Dos minutos y venimos para despedirnos. Dale. Y tenemos pase con Bonnelli Alfano picante, ¿eh? Dale, ya venimos.